Pues vamos a continuar justo donde le dejamos que tenemos el plan de mejorar la casa, ya tenemos la piedra, el plan de mejorar, iba a mejorar algo a silver, me suena, que cosa, o a oro, creo que esto a oro, no, si, enlazada. Llevo de una vez la regadera, el martillo lo dejo. Me llevo una Red Wonderful si nos encontramos a esta, esta Selena, pero bueno, vamos a darle. Que habíamos dicho de comprarle ropa también a este tipo, porque si se como que le da frío afuera. Ah, el cepillo, pero se lo da a los animales. A ver, aquí era la carta del Taylor, del Sastre. Que traía los, los outfits más cool y tiernos. Si vistes a la última moda, esa persona especial seguro se dará cuenta, de hecho todos se darán cuenta. Ok, bueno, era la otra parte. Pásate y compra ahora Luna y Candace de la Taylor Shop. No sé si alguna de ellas era candidata o no. Bueno, nosotros vamos con Selena, pero pues igual para regalarle cositas. Ok, voy aquí. Ahora ya no van a salir, o sea, en el frío no nos voy a andar sacando. No, ya sé que se enfermen o se enojen conmigo. Bueno, les dejo comida. Y ahorita volvemos para el tema de darles cariño. No, aquí. Ya se lo comió. También ya comieron y tú, dale. Come de una vez, bueno. Estaba viendo también que si haces amistad con la del rancho, le trae un huevo de centro o algo así. Y estaba pensando, pues me hago amistad con ella y lo pongo en la incubadora y ya tenemos un pollo. Bueno, digo, muy rácano de mi parte, pero podría aplicar esa. Bueno, pero vamos a aprovechar que es domingo para comprar todo lo que ocupamos. Ok, vamos a comprar 50 fertilizantes. Y 50 semillas. Voy a comprar de todo un poco. Voy a aplicarla de todo. Y tú que anda. Igual andas como en otoño. Escuché que alguien nuevo vino a la isla. Qué genial. Me encanta conocer unas personas. Sobres. A ver, ya veremos. Ah, que por cierto. Cuando llegue el Julius, es el que también va a la mina. Él vende ores en los festivales. Bueno, en los mercadillos, creo. Y que con él puedes comprar cositas. Por si acaso, por si no llegas a faltar. Pero bueno, hay que andar tú. Buenos días. Quiero ayudar a los nuevos a que se acostumbren a este pueblo. Las noticias siempre anuncian cuando nueva gente llega. Ok, igual hoy vemos las noticias. Compremos. Ok. Dame. 50. Todo enfermito. Y dame. De aquí van a ser mínimo 12. Que son las de mi campo. Ay, cabrón. Voy a comprar varias veces 50. Porque solo crecen una vez. A ver. 50. Menos 12. 48. 24. No perdí tanto. Pero con esa sí voy a perder. 24 también. A ver. Tampoco perdí tanto. Todo exagerado. Y ahora vamos con el herrero. A que nos mejore. El asada. Y deberíamos de bajar también para saludar a la nueva gente. Lo que no quiero que se me pase lo de él. Ni la mejora ni lo de la casa. Pues de una vez lo voy a hacer. Vamos primero. ¿Abrese a las 8? Sí. Contigo vengo a mejorar. ¿Qué onda? Escuché que tengo un nuevo residente en la isla. Qué emocionante. ¿Qué onda usted, señor? Vengo a mejorar mi asada. Aquí está. Ay, cabrón. Va a quedar pobre. Y ya les digo. En otoño. Ay, perdón. En invierno no vamos a generar ni de cerca lo que generamos en otoño. Porque en otoño vendíamos las potentes. Y las que vamos a vender aquí son como que bastante me. Vengo a mejorar mi casa. Esta. Ay, papá. 9000. Tampoco tan mal. Me puedo permitir un. No. Lo que ocupo. Ay, no tengo ahorita abierto aquí. Pero lo que ocupo es el pot. Para hacer cositas. Y el tema de. ¿Qué onda tú? No, quería saludar a ella. Una nueva persona se mudó al pueblo. Si las ves, diles que vengan al bar. Simón. Ay, ¿qué iba a decir? Así que ocupo el pot. Pasé del tema de los té. Creo que el té se hace en el pot y no en el. En la licuadora. En el mixer. Y también voy a ocupar el mixer. El sartén. O sea. No sé. Así voy a ocupar todo. Si quiero andar haciendo las cosas para los duendecillos. Digo, me vengo por acá. Pero no está esta Selena. Supongo que. Ah, mira. Patos. Patos en el lago. Que supongo que con el frío. Ni siquiera estará saliendo Selena. Ay, mira por acá. Pero quiero ver más que nada. A ver. Según me van a dar el upgrade de la. Esto me huele a que aquí también se va a venir alguien. ¿Qué hay acá? Ahí hay algo. Fíjense. Nunca había venido por aquí. La única. Perdón. ¿Ves que subí aquí? Fue cuando lo de las fresas. Que la. Estábamos ahí trabajando para la granja de Craig. Y que me mandaron a regalar fresas. ¿Agarra el regalo? Ahí está. Alguien dejó este regalo aquí. Uy, papá. Esa hay que guardarla. Ah, hay una nota. El meado en el brownie ranch. Con un letrero en la parte norte de la isla. Creo que. A ver. Me la voy a jugar aquí. No, ya sé que se me lagué la grabación o algo. Quiero abrir. El tema de. Los duendecillos. Eh, ¿dónde está? Aquí está. A ver. El tema de. Rainbows. Eh, no. La que sacamos era Shiny. No es que estaba pensando. Que uno de esos duendecillos. Que ahí no que encontramos un regalo. Que era el lápiz lazuli. Y que decía una nota detrás de un árbol. No sé qué. Yo creí que este iba a ser lo mismo. Porque uno de los duendecillos pide el lápiz lazuli. Pero nada que ver. No, nadie me pide este que acabamos de encontrar. Bueno, nada. Quería estar. Quería verificar por si acaso. Pero bueno, vamos con. El sastre. O la sastre, no sé. Ah, mira, ahí va esta chica. Se me va su nombre. Pero todavía me aprendo los nombres de. De los personajes. A ver. Asumo que llegaron a la casa que estaba sola, ¿no? Ahí va el de la posada. Es esta, ¿verdad? Sí. De hecho, nos pone evento. Y saludándola. Ah, se va. La asustamos. Muy tímida. Hola. Ay, a ti que te podré regalar. Para hacer amistad contigo y que te cases también. Digo, porque tengo que hacer amistad con la gente. Para que se casen entre ellos. Mi nombre es Kandas. Ah, sí. A ella le gusta el té. Que se hace en el pot. Y el té se hace con dos. Con uno o dos hierbas. De cualquier tipo. Habla con mi abuela. Quiero decir, mi jefa. Si quieres comprar una ropa o algo. O algo como eso. No, Simón. Creo que tú deberías de recibir esto. Ah, creí que me va a dar el upgrade de la mochila. Así de gracias. Ay, aplaude. Un gel por yarn. Ahora sabes cómo hacer el hilo. Ok, ok. Debería irme. Vale, vamos a entrar. Ah. Ah. Llegan y cierran. No, con madre el negocio, güey. Bueno. Todo enojado sin razón, güey. No, es que quería mi upgrade, güey. Ok, vamos a hacer la pot. Y cuando vengamos a comprar. Y a ver si me das la mochila. ¿Qué onda, señora? Ahí tengo que plantar. Si no, sí me quedaba a trabajar. Para hacer amistad. ¿Qué onda? Quiero. El pot. Country. Simple. Cute. Normal. El de country. Cuesta lo mismo que el normal. Y dame también. El mixer. Mírate, el normal. El simple es más caro que el normal. Y el tierno es más caro de todos. El country. La jimpot ya la tenemos, maldita sea. Bueno, nosotros tenemos una de lujo. Que nos salió bien carita, pero bueno. Ah, y el sartén de una vez. Pero también ocupo esta de corte. Tampoco voy a estar cocinando tanto. Y quiero guardar dinero para el tema de la ropa. Ahí se ve. Entonces. Puedo probar con el té. Porque al té también le gusta al doctor. Porque lo que puedo hacer. Tanto al doctor como a Anissa les gusta el té. Puedo estar yendo allá al tema de las hierbas. Y hacerles. No, luego. Quiero un refrigerador grande. Porque el que tengo ya. Ya no tiene espacio. Pero igual debería de ser todas las cosas que tengo y metida. Toda la jam, por ejemplo. Debería ponerme a cocinarla. Bueno, asarla. Para. Pues para regalarla. Mira. Ay no. Creo que hoy cierra la posada. De modo sin peo. Vamos a ver a Selena. Que igual. A ver qué día. Me acuerdo de ir ahí con el tipo del. Del. Ay me saldrá. Del muelle. A ver si podemos ir a la isla esa Tucano. Como se llame. Sí. No Selena. Salve. Bueno. Ay con el Gil no hemos hablado. Pero ya. Ahorita me da flojera ir a buscarlo. Porque. Ya son las 4.20. Mira. Justamente a la hora. Son las 4.20. Y se nos va a hacer oscuro. En lo que estoy sembrando. Bueno. Básicamente sembrando. Y. Y regando. Ya saben que. Regar en la noche. Es un poquito. Empezado. Porque no se ve nada. Y luego tengo que cepillar a los animales. Para darles amor. Que. Recordemos que la vaca va a crecer. Hasta. Acá. Ahora sí se va a expandir mi casa. Más a la derecha. Que creo que aquí sí vamos a tener segundo piso. Dependiendo la mejora de la casa. Ay por cierto. Cuando fuimos a la casa del alcalde. Había una puerta que no se abría. Y en la guía esta que estoy viendo. Ahí lo mencionan muy por encima. Que dice. La puerta la podrás abrir. No sé cuándo. Ten paciencia. Y ya cabrón que. Pues que habrá ahí o qué. No se puede poner la mesa obviamente. Ah ok. Es que. Bueno es que tal cual es. Es una estufa. A ver. Bueno. En la casa no pasa el tiempo. Así que. La hierba verde. Tengo que conservarla. Suena hasta mal. Pero bueno. Ahí es todo. Nada más tengo esa. No 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 no. Olvídate. Vamos a hacer lo nuestro. Guárdame el oro. Lo que ya no voy a ocupar ahorita. El oro. La red wonderful. ¿Qué es esto? Ah sí. El que encontramos. Ahí. Estaba en el refri. Y. El cortador de hierba. El side. Dime que tengo espacio. Para las yam. O sea. Que hay una yam perfecta. Y una yam normal. Diecinueve. Tengo que hacerla. Sí o sí. Esto es para entregar al duendecillo. Este también. En la manzana también. Perdón. En el tomate también. Esa cosa también. De hecho. Las manzanas no. Las manzanas creo que ya. Ya entregué la que debía. El primer duende. Estas son más que nada. Para hacer jugos y así. Y creo que echando dos manzanas en el mixer. Hacía jugo. Me eche el cepillo. ¿Verdad? Todo idiota. Vale. Rápido. Dame el cepillo. Y. Ay. Sí es cierto. Habíamos comprado esta. La hierba amarilla. La hierba amarilla. Esa. Igual la planto. La voy a plantar. Y es lo que vamos a. A recoger para hacer té. O sea. La voy a recoger. La voy a. Ay Dios mío. Qué tarde es. Voy. O sea. Qué oscuro está. Voy a cosechar toda esa hierba amarilla. Y vamos a hacer té. Y cosas así. Para regalar. No. Aquí. Y este también. Ay papá. A ver. Qué nivel teníamos. Este. No tenemos el. El 3 por 6. Pero tenemos este. Bien. Se va a ver. Súper oscuro. Así que. Les puedo pausar. Este proceso. Así que. Bueno. Lo voy a pausar tantito. Y ya continuamos. Apenas termine. Este campo. Ya está bien oscuro. Así que. Vamos a entrar. De una vez. A saludar a los animales. Y a cepillarlos. Bueno. Y a saludarlos. Porque no los saludé. Bueno. Hijo de puta. Ya están dormidos. Ay. No les va a pasar nada. Porque no les hable un día. Les di de comer. Pero bueno. Entonces. Hay que cargar siempre el cepillo. Y no voy a hacer que se enojen. Porque los despierto. Pero bueno. A mí me toca. Ir a trabajar el otro campo. Que a la madre. Voy a terminar a medianoche. Oye. Ya bien. Tarde. Bien oscuro. A ver. No quiero hacer mucho. Lo de los filtros. Ay. Me estoy yendo por donde no es. Ay no. Se ve. Se ve decente. Lo que no me gusta es. Cómo se ve el reloj. Cómo se ve la información. De la energía. Y del dinero. Porque se ve muy. Ahí sí se ve muy blancoso. Pues que. Me sirve más. Para este tema. Para ir viendo. Por ejemplo. Esas hierbas. Aquí yo en el monitor. Apenas si las veo. Y aquí. En la pantalla de OBS. La veo muy bien. Por lo mismo. Bueno. Ya van a ver. Todo lo que me tengo que hacer. Bueno. No había mucha hierba. Pero sí hay mucho que plantar. Así que bueno. Les voy a pausar. Pero yo voy a dejar esto así. Para estar viendo en el monitor. Miren nada más. Cómo voy. Y ni he terminado. El tema de harar el campo. Lo único que hice fue. Dejé como que. Que serían 12 cuadros. Que me faltan. Pero no creí que se iba a poder. Hacerlo todo. Pero no. Y. Y como lo malo es esto. Lo malo es que como ya voy todo cansado. Voy a llegar bien súper lento. A las aguas termales. O sea. Sé que este día. Ni va a dormir. Pero quiero hacerlo de una vez. Porque mañana. Digo. Para que crezcan rápido los cultivos. Y creciendo rápido. Pues. Voy a cultivar más. Digo. Quiero aprovechar todo al máximo. Pero. Es cierto. Pobre vato. Una parte todo cansado. Y por otra parte. Está el hecho de que. No va a dormir nada. Vean las 12. No. Le voy a perdonar. Le voy a perdonar este día. De regreso. O sea. Ni para qué voy a curarme. Si ya me voy a echar a dormir. Pobrecillo. Pero. Pero bueno. Digo. Voy a ir quitando el filtro. Luego se me olvida. Ahí está. Pero si. Apenas. Mira. Ahorita. Apenas estaría llegando. Al tema de las aguas termales. En lo que regresaba. Media horita. Ponle. Y en lo que plantaba. Regaba. No. Se vive todo el día. Ya ven. Todo puede andar socializando. Esa es. La lección del día. No socialices. Que pierdes tiempo en la granja. Vale. Échate. Rápido. Ay. Pobrecillo. Nada más. Va a dormir. Dos horas veinte. Nada. Obviamente. Época de vacas flacas. Bueno. Vacas pequeñas. En nuestro caso. Ahí está nevando. Mira. Nada más. La mitad de energía. Pero eso me basta. Para el tema de trabajar el campo. La de oro. Me hice casi todo el campo aquel. Y este. Y este también lo había regado. O sea. O sea. Todo bien. No creo que la nieve cuente como lluvia. En el sentido de que me riegue el campo. En todo caso. Me lo puede joder. Porque si he visto que pueden caer como que ventisca. O algo así. O sea. Más fuerte. Y temo que eso va a ser el equivalente al tifón. De que me van a quitar el tema de cultivos. Ok. 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 Ya comieron. Digo. Bueno. Que agarro el otro. Ya comen. Ahora sí. Guarda el cepillo. Y salúdalas primero. Que no me odien por haberlas saludado ayer. ¿Qué onda? Y tú. A ver. Ah. Bueno. Sí. Temía que no le fuese a salir corazón. Pero ya no es solo por un día de no venir. ¿Y tú? ¿Qué onda? Es que imagino que si se pilla a esa oveja. Se trae toda la lana. Se enreda en el cepillo. No sé. Pero bueno. De donde la cepilla. Si no siente en la lana. Bueno. Es que ahorita está pequeña. Dame. Eh. A este. Quiero probar. Porque se ve muy seco este campo. A ver. No. No. No cuenta. La nieve no cuenta como lluvia. Aquí hay que estar truchas con eso también. Bueno. Riego este. Termino. No, no, no. No aprendí la lección. Voy a terminar de regar este. Y me voy a ver al Taylor. A la abuela. De la Candace. Para que me dé. A ver si es cierto que me da la mochila. La primer mochila. Espero que sea toda. Toda una hilera más. Si no nada más. Nada más la mitad. Porque he visto que hay como que tres niveles más. Y de por sí la que tenemos se me hace bastante. Bueno. Hasta ahorita me estaba comenzando a acostar. El hecho de que. A veces me quedo sin espacio. Pero es cuestión de que yo cargo con muchas cosas también. Y que te de. Como que tres mejoras más. Por una parte me hace sospechar que quizás no te dan la hilera completa. Porque miren. Me quedan dos. Dos por desbloquear. Y no creo que se ponga de que se pueda avanzar más en la mochila. Así que quizás nada más me desbloquea cinco. Ah. Ha de ser eso. Me ha de desbloquear nada más cinco. Y los otros tres upgrades. Son los otros tres. Los otros quince espacios. Bueno. Agarra el agua. Y en chinga vamos a conocer. Ahí al. A la costurera. Y a ver si le compramos ropita a este cabrón. Para que no le con frío. Creo que sí. De base sí tenía un guardarropa. Así que bueno. Ahí le checamos. El tema de cambiarle la ropa y tal. Corre, corre. Pues si nada más llegaron las. La costurera. Sacandas y esta. Y su abuela. Entonces los demás llegan después. ¿No? Porque se supone que con Daren llegaban unos cuantos. De momento nada más estoy viendo. Esta persona. Estas dos. Otro nuevo. Básicamente alguien nuevo. También ha llegado. Otra persona nueva ha llegado. Es genial tener todos esos nuevos vecinos. Ahí ya checamos. Ay era por aquí. Ay que una señora. Escuché que la isla tiene un nuevo residente. Es bueno tener más negocios. Pero también significa que tengo que trabajar más duro. Bueno pues de hecho sí. Todos. Pero bueno. Digo si yo soy el que surte la verdura a todo mundo. Pues sí. No. De hecho está la otra granja. Sí es cierto. No. No soy tan importante aquí. Ahí está. A ver si me da algo. Chinga tú no pareces abuela güey. Luna hola. Bienvenido. ¿Qué puedo hacer por ti? Ah ok. Candace es la tímida. Luna es. Bueno. Candace es la introvertida. Luna la extrovertida. Ok. De verdad más atractiva. Me decían los patrones. Lo que estaban de moda y tal. Y me dice. Venga toma un riesgo. De veras más. Más atractivo. No sé. Ahí está la jefa. La abuela. Luna es suficiente. Estás haciendo. Estás. Sí básicamente. Incomodando al cliente. ¿Qué? No. No le estoy haciendo la carilla que pone. Estaba a punto de hacer una venta. Luna deja de ser ridícula. Bueno. Es. Es genial conocerte. Justamente acabamos de abrir esta tienda. ¿No? De costura. Vendemos ropas y accesorios. Soy Shelly. Cabeza de. Másicamente la jefa. ¿No? Encantada de conocerte. Yo soy Luna. Necesitas tener buen gusto cuando se trata de ropa. ¿Cómo es tu gusto? Tienes buen gusto totalmente. A huevo. No era la respuesta que quería. Ya saben que cuando hace ese tipo de preguntas y le da la respuesta correcta. Le salen notitas musicales al personaje. Dice. ¿En serio? Podrías haberme engañado con ese. Con ese disfraz. Con ese traje. ¿No? Así que buena suerte con ello. Por favor. Disculpa mi nieta. Sus modales necesitan como algunos ajustes. ¿No? No. No hace falta. Está bien. Por cierto Luna. ¿Sabes a dónde fue tu hermana? Probablemente a algún lugar donde ella no tiene que hablar con la gente. Como el campo o la montaña. Ay. One flower. No me va a salir. Luna. No digas cosas groseras sobre tu hermana. Lo siento sobre Luna. Y eso es como quiera. Fue genial conocerte. Igualmente. Fíjense ahí en la imagen que vimos en su momento. Nada que ver. Yo creí que también iba a ser entre comillas timidilla. Mira aquí anda. Dice algo parece que cuidaste de tu mochila ¿no? Como costurera estoy impresionada con lo genial que se ve después de tanto uso. Ay. No es para tanto señora. ¿Qué te parece ir a un upgrade? Parece que lo podrías usar. No te preocupes. Este va por la casa. A huevo. Hace su magia. Ah no. Creí que me lo iba a sacar ahí donde mismo. Está hecho ahora. Sí. Es lo que les decía. Va a ser de 5 en 5. Y los upgrades están cabrones. No entonces hay que estar truchas con eso. Ay. ¿Qué onda tú? Esa buenos días. Me gusta la nieve. Si no hay mucha es genial salir a caminar. No está la otra loquilla. Ay. No están las habitaciones. Es todo grosero, güey. Aquí está la loca. Buenos días. Odio el frío. Odio vestir toda la ropa pesada. Pues sí. De hecho sí. A ver. Esta carita, güey. Este mero. Si es cierto. Eso no tengo gusto, güey. Ok. Ya. Podría trabajar aquí para hacer amistad. Pero no ahorita. Porque tengo que ir a sembrar. Pues entonces de momento son las únicas que han llegado. El minero. Y la otra que le gusta también andar por la mina. Eso llegarán después. Digo. Podría checar. Cuando llegan y tal. Pero bueno. Luego lo checo. Bueno. De una vez. Para que me hago güey. En lo que voy caminando. Voy a checar rápido. ¿Dónde están? A ver. Busco a. El mamado. Creo que era Calvi. Sí. Él llega. Después del sastre. O de la sastre. Será el primero en mudarse. Después del sastre. Pero fíjate aquí lo que dice. Esto no sé si lo vimos la otra vez. Creo que sí. Que dice que si tienes la versión americana del juego. O sea. Básicamente esta. No te vas a poder casar con él. Porque hay un glitch. Así que cuando llegas a ciertos corazones. El juego se frisea. O sea. Qué gacho. Pero bueno. De las que faltaban. Phoebe. O Phoebe. No sé. Pero Phoebe. Phoebe. ¿Cuándo llegas? Ah. Es la hija del dueño de la tienda. La tercera en mudarse. Después del. Ay. Qué idiota es. Es para cortar. Es la tercera en mudarse. Después del Taylor. O sea. El primero es el tipo mamado. Luego. No sé quién sea. Y luego. Será ella. Ay. Te cansaste muy rápido cabrón. A ver. Luna. Ahí es la de ahorita. La loquilla de ahorita. Eh. Julius. La cuarta persona después del Taylor. Chase. ¿Quién es Chase? El tercero en llegar. A ver. Ok. Hicimos. O sea. Van a llegar un chingo de personas. Pero. Pero. Ni idea del orden. A ver. Hay que estar atentos. A todo eso. Pero guárdate esto. Y córrele. Las aguas termales. Están disponibles. Todo el año. O sea. No va por épocas. Ni nada así. O sea. No es que vaya a estar congelada. O algo así. Y aquí. Ese huequito es algo. Porque miren. La cual se ve la. Se ve como que una cueva. Pero entro. Y no. Nada. Nada. Y no. No me sale mensaje. Ni nada. Hay que estar truchas con eso. Aquí siempre está el Simi. Y nunca lo saludo. Ok. Vamos. Rápido a. Echarnos un chapuzón. Pero bueno. Ya iremos viendo. Todo lo que nos falta. Que digo. Este juego. No está hecho para. Para acabártelo. En el primer año. Que el otro sí lo logré. Por el tema de. De los chetos de energía. Que juntamos un chingo de dinero. Y. Pues sí. Nada más fue por eso. Porque con la energía ilimitada. Podrían. Podríamos andar. Buscando los regalos. Plantando lo que ocupaban. Sí. Yo creo que sí. Se influyó demasiado. El cheto de energía. Ahí mejorábamos. Las herramientas. Porque. Entre más las mejoraban. Mejor. Mejor. Se usaban mejor. No cae que yo tengo que subir el nivel. Que allá era subir el nivel. Y luego mejorarla. Para usar la mejora. Pero aquí las puedes mejorar. Desde el inicio. Si quieres. Bueno. Si tienes el dinero. Ay. Ya se hizo de noche. Ya nada más fui. Fui allá. A las aguas termales. Y se me fue. Dos horas. Al menos. A ver. Dame este. Aquí están. Aquí hay dos. Órale. Había una. La. Una powerberry. Que te daban después de usar la asada. Mil veces. O así. Hacer mil huequitos. Y aquí son. En todos los que he hecho. 6 por 5. 300 huequitos. 600 huequitos. O sea no. Falta mucho. Creo que hasta primavera no me dan esa powerberry. A ver. Lo que tenemos aquí. Bueno. Estos ya me los tapo. Pero esto los había hecho. En la noche anterior. Y aquí voy a continuar. Mira. Aquí no hay ninguna. Fertilizada. Porque es aquí donde me daban la. Ay. Me saldrá. La berenjena. Decente. Y aquí toca esto. Y en medio también falta. Y ahí estoy viendo otro huequito. Y no me traje el hacha. Porque según yo quiero que crezcan los árboles. Pero. Pero bueno. Listo. Ahora a echar. Todo el fertilizante. Incluso en los oscuritos. Porque no. Ya no tiene que hacer en los oscuros. En todo caso. Hecho doble aquí. Para que se oscurezca totalmente. Lo mismo aquí. Que parece que ya está regado. Que es lo que me confunde luego. Cuando estoy. Cuando estoy plantando. Bueno. Sí. Cuando estoy regando. Aquí sí. Yo. Debe de haber al menos. Uno que le falte en los oscuros. Para que yo eche fertilizante. Ejemplo. Aquí le faltan a tres. Lo puedo echar. Digo porque aquí. Le faltan a dos. Lo voy a echar. Digo al final. Sí lo voy a echar en todos. Ejemplo. Aquí le falta. A tres. Lo puedo echar. Solamente si a uno le falta. No lo he hecho. Ah. Pues eso se me va el tiempo. Y no. Y termino regando. Hasta la noche. Me llevas nueve. Cabrón. Ni se nota. Porque está todo bien blanco. Digo. No tengo el filtro activado. Es como no manches. Ojalá esté así todos los días. Mejor. Nubladito. Nuevando. Pero que se vea todo bien claro. Aquí. Y. Aquí. De este lado. ¿Cuántos me quedan? Dieciséis. Sin problemas. Bueno. Si me sobra uno. Lo he hecho ahí. Y acá. Me sobraron un chingo. ¿Verdad? Trece. Me lo puedo permitir. Ponemos uno aquí. Y otro. Aquí. Y ya estaría. Toca plantar todo. Cabrón. La Snowflake. No sé por qué le estoy haciendo que se traguen esto. Le voy a pausar. Y ya cuando termine todo. Le continúo. Madre mía. Y ya. Tres. Treinta. Iba a llegar a las cuatro y media a su casa. El pobre tipo. La tortuga ahí. Bien despierta. No sé. No es que esto fue por sembrar y preparar. Bueno. Preparar la tierra no. Pero poner fertilizante. Sembrar. Y luego lo de regar. Pero lo de regar. Pues ya. Ya saben que. Ya estando todo sembrado. No me va a tomar tanto tiempo. Una carta. Acá es la del martes. Del ayuntamiento. ¿Cómo? ¿Cómo te va? Espero que todo esté bien en el rancho. Si tu tierra comienza a sentirse. Sentir casi como que amontonada. Te recomiendo comprar más tierra. Ven al. Al ayuntamiento para detalles. Y dice. Tampoco es mala idea. Venir y revisar. La lista de. De los residentes de la isla Waffle. De vez en cuando. Es una gran fuente de. Una gran fuente para conocer mejor a la gente. Ok. Yo supongo que sería. La que leeríamos cuando nos levantáramos. Pero como ya es de madrugada. Ay pobre tipo. A dormir. Una hora. Cuarenta. No lo bueno es que ella ya va a descansar. Mira ceros. Con madre. Un nivel tres. Y sigo durmiendo en una cama de paja. Ok. La cocina un poquitín más grande. La mesa me igual. Ay. Si se puede volver a un gradear. Espero que ella sea la que nos dan otro piso. O era en Magical Melody. Que era de otro piso. La casa. Ay. No la puedo poner aquí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Qué cabrones. Déjenme poner donde yo quiera. Si la puedo poner. ¿Por qué no me dejan poner por aquí nada? ¿Para qué me sirve un gradear esto? Sí. Si no me dejan poner donde yo quiero las cosas. Bueno. Aquí voy a poner el refrigerador. Pero. Entonces la caja de herramientas. Aquí. Déjame seguir aquí adentro. No me haga salir cada vez. El libro, ¿no? Aquí no leemos. Somos incultos. Pero el refri sí. Este aquí. ¿Será por la mesa? No. Creo, ¿no? Que no me dejen poner nada acá. O sea. Porque es como que la zona de dormir. Pero tampoco. No tiene sentido. El horno. El engine pot. Ya lo pondremos algún día. Ahí está. Ponme. El. Este. Y ya nos va a caber también el mixer. El engine pot también nos cabría. Pero no. El engine pot. De momento no lo vamos a usar. Así que no lo pondré. Pero el mixer lo puedo ir poniendo. Y ya veremos qué hacemos. Y. Este mero. Ya nada. No deja poner nada de este lado. Qué. Qué estafa. Y el tema de la tele barata. No. Entonces. Yo sí tengo la tele barata. Yo creo que tenía la normal. Pero ni eso. Y la cara era como que. Cinco mil o algo así. Así que bueno. Esa me la compraré después. Creo que es la misma cagada que ya traía. No. No es que ande más. Más. Abrigado. Ni nada. Pero bueno. Ahora. Guardamos. Igual. Sí debería comprarme una cama. No. No debería ser tan tacaño. Ni debería de comprarme una. Ok. Y el campo lo tenemos plantado al cien por cien. Pero aquí afuera no. Así que aquí afuera sí voy a seguir trayendo. Esta cosa. Altrado de esto lo dejamos. El cepillo me lo llevo. La asada ya no la ocupo. Y debería estar pescando también. Pero hoy no. Lo haremos a partir de mañana. Y me llevo a la Red Wonderful. Para ir a la. A la. Me saldrá. A la posada. Y ver si encontramos allá a Selena. Y. No tengo ya hecha. La verdad. Así aquí está. Todo cieguito. Y también para regalarle a esta tipa. Pero aquí no tengo que hacer nada. Así que. A ver vamos a ver la tele. Que nos dice el clima. Bueno es el de hoy. Hasta la noche nos dice el de mañana. Buenos días. Es hora de. Del clima. Y ahora el. El pronóstico para hoy. Tormenta fuerte. Básicamente. Te avisan. Si planeas salir. Prepárate. Si planes. Hasta la carita triste. No mames. Hijo de puta. Dice. Hay posibilidades de daño. De una tormenta fuerte. Por favor. Ten cuidado. Es todo por el clima de hoy. Sintonizanos más tarde. Hoy más tarde. Para el clima de mañana. Qué asco. Y hablando de clima. Yo tengo muy alto este. Ahí está. Bueno el abanico. Era el que estaba fuerte. Pero vamos para afuera. Ah ok. Con el copo de nieve normal. No pasa nada. Pero cuando es el fuerte. Me va a dañar los cultivos. Qué asco. Ah si ahí está. Me dañó aquí. Ni nada. Creció una hierbita. Y lo estoy viendo. Digo. Supongo que esta mañana. Se reflejará el daño. Uy. Contará como. Como que está regada la tierra. ¿O no? No verdad. Yo siempre quiero que me ahorren trabajo. No. Qué asco. Pero vamos a saludar a los animales. Y ahora más el tifón los asustaba. Pero esto no. Así que. No debe haber problemas. Voy a la comer. A comer. Y cuando la agarro. Ya termino. Y tú. Y ahora. Dame el cepillo. Pero previo al cepillo. Vamos a hablar aquí. Ahí. Y la voy a cepillar. Y se va a levantar. Mira. Pobrecilla. En vez de que el cabrón se agache. No. Ya se tiene que levantar. Pobrecilla. ¿Qué onda tú? Mira. También. Bien echadita. Bien cómoda. Aquí. Calientita. Con el fresco que hace afuera. Mira. Ella se levantó sola. No me siento tan mal. Y. Estuvo. Pero tú ya estás levantada. Ahí. Y órale. Y bueno. Ya comieron. Ya les di amor. Roca. Seguir regando los cultivos. Eso se los voy a ahorrar. Como siempre. Dame la regadera. Y bueno. Recargo agua. Y les pauso aquí. Y ahorita vamos a la posada. A ver qué onda. Bueno. 10.30. Y veníamos. Por aquí. Veníamos para acá. Como a las 8 y tantas. Así que bueno. Son dos horitas más o menos. Ya nada más regar. Digo. Aquí lo malo es que nada. Va a volver a seguir creciendo. No sé que todo va a tocar. De volver a plantar y tal. Pero bueno. Ya no es preparar la tierra. Nada más es. El tema de. El tema de volver a plantar. Y yo digo. Eso se hace. Entre comillas rápido. Además queda cuando tienes que plantar un montón. Era por acá ¿verdad? Donde había el terreno. Que había un espacio. Que a lo mejor ahí es donde viene alguien nuevo. No. Nadie. Absolutamente nadie. Pero ya no llegan aquí. ¿Quién vivía? Era la de. Ah. Que era la del clínica. Creí que era la tipa de. De los ores. Pero no. La tipa de los ores vive por acá. Bueno voy a la posada. A ver. Quién está por ahí. Pero cierran los. Domingos. Es cuando cierra. Y más que nada venimos buscando a. La Selena. Y a esta tipa de la mesera. Y ahí está. Pero primero con ella. Buenas tardes. ¿Hay alguien nuevo en el pueblo? Supongo que. Supongo que yo también fui nueva una vez. Pues de hecho sí. Ella llegó en primavera. Estoy seguro que. Estoy segura que amarán esta isla. Ahí. Aquí está. Creí que no la raía. Mira este reje esto. ¿Estás segura que puedo tener? ¿Estás seguro que puede tenerlo? Jeje. Gracias. Pero grandioso. Gracias. ¿Y tú qué onda? Hola. ¿Hay alguien nuevo en el pueblo? Escuchamos de ese tipo de cosas aquí en la posada. Espérame. 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 Mi mía. Me acuerdo que te gustaban. Está bien fría porque está bien el refri. Pero bueno. No. ¿Qué onda, señor? Hace mucho que no los saludo. Escuché que alguien nuevo vino a la isla. Me pregunto si viviera cerca del lago Mapple. Espero que visite nuestra posada y toque onda. Ah, no. Bueno. Vamos a checar. Supongo que esa nueva persona es la que va a estar viviendo por allá. Pero por allá vivía el Toby. O supongo que algo así leí que en tormenta. ¿No pasaban algunos eventos o algo así? Creo recordar. En tormenta y en lluvia fuerte. Pero bueno. ¿Qué quién sabe? Ah, cabrón. Enchecazota de repente. Ah, no. Esta es la de. La. La de los ores. Y este es el pescador. Aquí no hay nada. El pobre gato. Enfriándose. Que según Chloe. Eran olvidadizos. Así que hay que estar luchas con eso. Perdón. Está tomando agua. Pero bueno. Terminó el día. 51 minutitos. Le voy parando por aquí. Digo, va a ser el primero que hicimos. Que no se va a una hora, creo. Pero sí, una vez le voy parando. Porque ya luego si le doy a otro. No, sí. O sea. Ahorita. No estamos haciendo mucho. La verdad. En invierno. Me voy a dedicarme más al tema de. De. Convivir con estos güeyes. Pero. Ya lo haremos en el siguiente. Aquí era más que nada. Mejorar la. La casa. El tema de cultivos. Y quieran que no. Andar cultivando todo eso. Me. Me agotó. Cero, sube. Bueno. Se escuchó el pajarito. Ahí sigues la tormenta. Pinche tormenta, güey. Lo hacen a propósito. Para que te chingue todo el cultivo, güey. Uno se prepara para el siguiente mes. Y te lo aplican. Pero aquí lo que tendremos que hacer. Creo que la bolsa de fresas costaba 600 y tanto. Plantar. Ay, no. Es decir, plantar pura fresa. Pero lo cierto. Es que. Tengo que plantar otras cositas en verano. Pero bueno. Los tentativos van a ser 50 fresas. 50 paquetes de fresas. Que por 600. ¿Cuánto sería? Calculadora. Son 600. Por 50. 30.000. Todo irreal. Peor que la vez que dije de. De no sé cuánto. No, de hecho. Esa vez les dije que sí me confundí. Pero ahora no. Porque sí compré 50 bolsas. Bueno, 50 de. Fertilizante. Y me sobraron como 7. O sea que sería un aproximado. 30.000, cabrón. 30.000. Y ahí suman el fertilizante. Porque creo que esto ya se va a acabar. Que eran como 4.500. O sea, tengo que acabar invierno. Imposible. Con. Más de 30.000. Acabamos el otoño. Porque el otoño sí estuvimos siempre y siempre. Y lo que cosechábamos nos daba buen producto. En todo caso. Voy a plantar de aquí. Y voy a seguir plantando en invierno. Lo que me dé más de aquí. Ya sea las flores o el bunquit. Que este lo planteé más que nada. Para el tema de algunas recetas. Que tengo que hacer para los duendecillos. Pero bueno. Eso ya lo iremos viendo después. Ahí está. Voy a volver aquí a la casa. Hay que checar también el tema de la siguiente mejora. Para ir consiguiendo piedra y madera. Pero bueno. De momento le voy parando por aquí.